A ver, dato del día. Ocho de cada diez menores de 25 años con formación superior tienen trabajo, según un informe de Randstad. En total son 902.000 jóvenes, casi un 9% más que hace un año. Bien, fenomenal. Un buen dato para tomar impulso y animar a la próxima hornada. A los miles de chicos y chicas que acaban de terminar la selectividad y están a puntito de tomar la gran decisión. ¿Qué carrera vais a estudiar? La pregunta esa que te hacen las abuelas, las tías... Bueno, es un paso que puede convertirse en un auténtico comecocos. Sobre todo si no tenéis demasiado clara vuestra vocación o si entráis en el eterno debate de lo que me gusta frente a lo que más salidas tiene. Bueno, pues si estáis en esas, tranquilos, no agobiarse. Que suele pasar, nos pasa a todos. Y atentos a los siguientes consejos de los expertos porque os van a ayudar a acertar con la carrera y, por tanto, con vuestro futuro profesional. Que es de lo que se trata. Y el primero es reflexionar. Preguntaos en qué sois realmente buenos, en qué no. Si se os dan bien los números, las letras, la investigación... En fin, que cuanto mejor os conozcáis, pues mejor elegiréis. Formarse a fondo sobre las carreras, sus asignaturas, las prácticas, profesorado, las mejores universidades y, por supuesto, el coste. Bueno, pues el paso número tres es la suma de todo lo anterior. Hay que conjugar los intereses personales con la realidad del mercado para dar con esa carrera que os motive y os permita desarrollar todo vuestro potencial. Si la que os gusta no se imparte en vuestra zona o la nota de corte es superior a la vuestra, consejo número cuatro. Antes de renunciar definitivamente, estudiad bien qué posibilidades tenéis de cursarla fuera, porque a lo mejor se puede. Cinco. Aunque la carrera que deseéis hacer no esté entre las más demandadas, seguro que incluye algún campo con buena salida laboral. El consejo es obvio. Especializarse en ese campo. Sexto y de obligado cumplimiento. Prohibido dejarse presionar por el clan familiar a la hora de elegir. Dejarse aconsejar, sí, que elijan por vosotros jamás. Hoy los he encargado vosotros de equivocaros o de acertar. Siete y final. Cuidadito con dejarse influenciar por la profesión de moda del momento, que las modas son pasajeras y la profesión es para toda la vida o mucho tiempo. Y además tenéis por delante varios años. A ver cómo está el patio cuando acabéis. Bueno, y ustedes, queridos Twitter opinadores, ¿qué factor consideran que debe tener más peso a la hora de elegir la profesión?